Información militar indica que supuestos guerrilleros del ELN abordaron un bus y dos vehículos de carga en el sector El 15, jurisdicción del municipio de Valdivia, y en plena vía pública le prendieron fuego a los automotores. En la acción terrorista, dos niños de 12 y 13 años de edad resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Acá, en este sitio, terroristas del ELN cometieron graves infracciones al derecho internacional humanitario. Primero, impidieron la movilidad de la población civil. Segundo, dispararon en forma indiscriminada contra una buseta de transporte público, hiriendo a dos menores de edad. Tercero, incendiaron unos vehículos, poniendo en riesgo la vida y las propiedades de población civil indefensa. De manera simultánea, aseguró el Ejército, los guerrilleros atacaron con disparos la unidad militar que se ubica en la zona para proteger a la población civil. Las tropas sostuvieron un combate con los delincuentes, quienes posteriormente huyeron. Yo no sé a qué juega el ELN. Aquí lo que vemos es gente pobre, necesitada, que viven de vender una gaseosa, de vender un almuerzo, de vender unos confites. ¿Y qué hizo el ELN? Venir, utilizarlos como escudos para cometer un acto terrorista, para obtener publicidad a nivel nacional e internacional y decir que tienen capacidad militar. No, no tienen capacidad militar. Esto lo deben denunciar los organismos de derechos humanos ante las autoridades nacionales e internacionales. Las autoridades hacen presencia en la zona y adelantan las investigaciones para dar con los responsables de los hechos. Este es el segundo ataque de este tipo registrado en los últimos dos días. El primero ocurrió en el sector El Raudal del municipio de Valdivia, en donde fueron quemados dos vehículos. El primero ocurrió en el sector El Raudal del municipio de Valdivia, en donde fueron quemados dos vehículos.